Vamos a ver Tania, no, subes primero este tío aquí al paldaño. A Tania le estaba en un chico. Ahora lo que vas a hacer es agárrate a la cuerda. ¡Aquí está Tania! ¡Aquí está Tania! Bueno Tania, te voy a grabar, ¿vale? ¡Mirad al frente Tania! Vale, te voy a hacer la tercera y última conexión. ¡Mirad Tania! ¡Que seria! Si, ¿verdad? Te quito el mosquetón provisional. Y ahora separa un poquito los pies que te va a colgar la goma. Goma colgada. Y ahora... No muevas los pies, ¿vale? Eso es bueno. Te pesa, ¿verdad? Te pesa, ¿verdad? ¿Tú estás aquí, Tania? ¡Vamos allá! ¡De cabeza, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Tania! ¡De lado! ¡Revirada! Se protege cuando llega abajo y cuando sube, se protege. ... ¡ hallo suena! ¡No, no!